Oye mujer, 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 mujer Las canciones que te canto a ti na' más Son mejores con más alegría Con más sabrosura El mundo entero lo sabe ya Oye mujer, 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 mujer En la vida no hay ninguna como tú Y te lo pruebo de esta manera La gente tú ve, lo están hablando Pon el oído, mujer, que aquí va Tú eres mi sol, tú eres mi luna No te cambio por ninguna Pon el oído, mujer, que aquí va En la vida hay que querer, mujer Y yo te quiero a ti, mujer Pon el oído, mujer, que aquí va Que cuando más me encuentro triste tú eres Picala lo que el cuerpo me pide Picala lo que el cuerpo me pide Pon el oído, mujer, que aquí va Y mira, pon, pon, pon el oído, mujer Que aquí va Tú eres mi sol, tú eres mi luna, tú ves Que aquí va No, no, te cambio por ninguna Que aquí va Tú eres mi fuerza, mi poder, tú ves Que aquí va Que no, que no, que no, que no, te cambio, mujer Que aquí va Ay, ay, ay Ale, ale, la, la, la Ale, ale, la, la, la No, 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 no Gracias.